La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean bienvenidos a la Eucaristía de hoy, martes 26 de marzo. También saludamos a quienes nos sintonizan en los Estados Unidos por la Radio Católica 98.1 FM. Vamos a orar por los enfermos, por las personas que no tienen trabajo, por los jóvenes, por las embarazadas, por las viudas, por el cese de la delincuencia y por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas y por las demás intenciones que ustedes han enviado. También presentamos al Señor a sus parientes y amigos fallecidos. Eusebio de la Cruz, Felipa Bello, Juana Pascual, Genaro González, Dolores de León, Lorenzo Bello, Juana Ventura Suriel, Juan Manuel Hernández. Para presidir la Eucaristía de hoy, nos acompaña el Padre Wilfredo Montaño, de las Parroquias Sagrada Familia y San Felipe Diácono del Sector San Carlos. Gracias por aceptar nuestra invitación. Oramos por sus intenciones y por las de las personas presentes. Puesto de pie y con mucha alegría, iniciamos nuestra celebración. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios, nueva ley, nueva alianza en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios que nos invita a la conversión y la alegría esté con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. Hoy, en esta hermosa Eucaristía, siempre ofrecemos este oblativo sacrificio, en la cual Dios se parte para darte vida en abundancia. Y esa abundancia tiene que llevarte a regocijo espiritual, mostrando un rostro siempre alegre en el Señor. Por eso, vamos a seguir orando para que Dios siga cambiando rostro, cambiando alma, cambiando corazones. Para que este pueblo llegue alegre en el Señor, en esa hermosa Pascua, en ese tiempo, en ese hermoso pedazo del cielo. Y la cual experimentaremos tú y yo alegremente en el Señor. Por eso presentamos esta y demás intenciones para Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, mis hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos. Y a ustedes, mis hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros. Perdena otras culpas y nos guarde para vida eterna. Amén. Hoy, perdóname, hoy por siempre, si miran las mentiras, los vacíos de nuestras vidas, Nuestra farta de amor y maridad. Hoy, perdóname, hoy por siempre. Aún sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, hoy regreso arrepentido. Vuelvo a ti, vuelvo a ti. Vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Oremos. Señor, vela con amor continuo sobre tu iglesia, y pues sin ti tu ayuda no puede sostenerse. Lo que se simienta en la debilidad humana, protégela siempre con tus auxilios en el peligro, y dirígela hacia la salvación. Paso Cristo, nuestro Señor. Amén. Lectura de la profecía de Daniel En aquellos días, Azarías se detuvo a orar, y abriendo los labios en medio del fuego, dijo, Por el honor de tu nombre, no nos desampares para siempre, no rompas tu alianza, no apartes de nosotros tu misericordia. Por Abraham, tu amigo, por Isaac, tu siervo, por Israel, tu consagrado, a quienes prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo, como la arena de las playas marinas. Pero ahora, Señor, somos el más pequeño de todos los pueblos. Hoy estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. En este momento, no tenemos príncipes, ni profetas, ni jefes, ni holocaustos, ni sacrificios, ni ofrendas, ni incienso, ni un sitio donde ofrecerte primicias para alcanzar misericordia. Por eso, acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, como un holocausto de carneros y toros, o una multitud de corderos cebados. Que este sea hoy nuestro sacrificio, y que sea agradable en tu presencia, porque los que en ti confían no quedan defraudados. Ahora, te seguimos de todo corazón, te respetamos y buscamos tu rostro. No nos defraudes, Señor. Trátanos según tu piedad, según tu gran misericordia. Líbranos con tu poder maravilloso, y da gloria a tu nombre, Señor. Palabra de Dios Señor, recuerda tu misericordia. Señor, recuerda tu misericordia. Señor, enséñame tus caminos, instruyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame, porque tú eres mi Dios y mi Salvador. Señor, recuerda tu misericordia. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Señor, recuerda tu misericordia. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Señor, recuerda tu misericordia. Habla, Señor, y que tu cielo escucha. Habla, Señor, danos tu verdad. Habla, Señor, danos tu mensaje. Habla, Señor, danos tu verdad. Habla, el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del santo evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se adelantó Pedro y preguntó a Jesús. Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces? Jesús le contesta. No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron a uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos. Y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar. Perdonándole la deuda, pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios. Y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo, Págame lo que me debes. Y el compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta pagar lo que debía. Su compañero, al ver lo ocurrido, quedaron conternados y fueron a contarle a su Señor todo lo sucedido. Entonces, el Señor lo llamó y dijo, Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. No debía tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti. Y el Señor indignado le entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con usted de mi Padre del Cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que esta santa palabra perdone nuestros pecados. Amén. Qué preciosura, qué banquete, qué filete. Hoy el Señor nos hace sumergir en esa hermosa gracia. Por eso comienza la profecía de Daniel diciendo, Velen, hay que velar. El Señor siempre está velando por ti y por mí. Siempre está protegiéndonos, pero con una actitud de humildad. Y la humildad significa, es alguien que permite. El humilde es el que deja. El humilde es el que muchas veces hace que en su vida nada le haga daño, sino todo vaya a ser para provecho de él. ¿A qué digo? ¿Por qué digo esa expresión? Porque hay una gente que anda privando de humilde, como este empleado, a la cual pidió humildad, pidió compasión para su Señor. El Señor tuvo compasión, tuvo misericordia para con él, pero él no la tuvo. Entonces la humildad no es algo que se pide, es algo que debe salir de adentro de uno. Y la gente debe percibir que en ti hay eso. La gente debe percibir. Me gustó mucho cuando llegué aquí a este ambiente, a esta hermosa Eucaristía del día de hoy. Cuando veo rostros que están, oye, que me ven a mí, se ponen contentos, alegres. Yo me pongo alegre. O sea, como que el corazón nos habla. Como que dice, tú, 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 tú. Y dice, como que es una comunicación. Como que hay algo y dice, llegó la alegría. Tate alegre, ponte alegre, aquello. Y como que hay algo. Entonces eso, eso, ¿quiénes pueden ver eso? ¿Quiénes pueden ver cuando el corazón habla? Aquellas personas que son humildes, hermanos y hermanas. La humildad es lo que me permite ver más allá de lo que hay exteriormente en esa persona. Esa es la humildad. La humildad es aquello que me hace muchas veces caminar con ese hermano, sin importar quién sea. Y la humildad me hace entrar en el perdón hasta 70 veces 7. Y yo le digo, hasta 70 veces 7 debo reírme con lo que me hace mi hermano. Debo alegrarme con lo que me hace mi hermano. Y yo le pongo esa partecita. Escúseme, Jesucristo, que yo te cambie el evangelio, pero es así. Hasta 70 veces 7 debo ponerme un poquito más alegre en el Señor. No perdonar, alegrarme más. Gracias, Señor, porque me mandaste este pelliquito. Gracias, Señor. Entonces, alegrarse mucho más. Eso es la cuaresma, hermanos y hermanas. Si usted entra con esa realidad, con ese accionar, con ese cambio de rostro en la cual nos hace poner la mirada en Dios, usted vivirá la mejor cuaresma de su vida, que es estar siempre alegre en el Señor y que tu corazón pueda hablar, pueda decir, alabado sea Dios, hermano, en vez de decir, hermano, mírame, hermano, yo estoy aquí, que ese corazón tuyo hable, el corazón yo que esté conectado con Dios, para poder mostrar la alegría radiante que hay en mi vida como tú y yo. Alegrarse siempre en el Señor. Vamos a ver si tú te pones alegre en el Señor, porque si no, mira, yo me voy, no termino la misa aquí. Por eso tienes que alegrarte. No importa cómo tú estés en tu casa, no importa dónde tú estés, esté escuchando, alegrarte y no te apures, que Cristo llegó aquí con fuerte. Y Cristo, para decirte, yo estoy contigo hasta el último día. Que yo te bendiga hoy siempre. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Presentemos alegremente nuestras oraciones a Dios. Señor que amas la vida, escúchanos. Señor que amas la vida, escúchanos. Por la iglesia de quien todos nosotros somos miembros, para que considere siempre más a los pobres y marginados, como centro de su interés y acción, oremos. Señor que amas la vida, escúchanos. Por los individuos y los pueblos, para que se dejen arrastrar, para que no se dejen arrastrar por el mar, la mentira o el egoísmo, sino que siempre y en todo lugar, sostengan la dignidad del hombre y la verdad que nos hace libres. Oremos. Señor que amas la vida, escúchanos. Acoge para el santo estas peticiones, las demás que están en el amor profundo de tu corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esto que te doy, es vino y pan, Señor. Esto que te doy, es mi trabajo. Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne, y mi vino en tu sangre, y a mi Señor, denuévame. Límpiame y sálvame. Oremos. Santificanos, Señor, complacido por estos sacramentos. Purifícanos de otros vicios terrenales y condúcenos hacia los bienes del cielo. Pues Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor es con ustedes. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracia al Señor nuestro Dios. Dios justo y necesario. En vez de justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracia siempre en todo lugar. Señor Padre Santo. Dios todo poderoso y eterno, tú has querido que siempre te demos gracia mediante la abstinencia, para que nosotros, pecadores, dominemos siempre en nosotros nuestro orgullo. Amén. 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 El cielo y la tierra de su gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene. En nombre del Señor, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Hoy te pedimos que santifique tus dones y profesiones de tu espíritu. De manera que sea para nosotros, cuerpo y sangre, Jesucristo, Señor nuestro, el cual cuando iba a ser entregado tomó pan, lo partió y le dio sus cipros diciendo, tomad y comed todo de él, porque ese es mi cuerpo que se ha entregado por vosotros. Dios, alabado sea por siempre, bendito, alabado sea por siempre, alabado, alabado sea por siempre, alabado sea por siempre. Del mismo modo acabado la cena tomó el cáliz y dándote gracia le pasó de nuevo su discípulo diciendo, tomad y bebed todo de él porque este es el cálido de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que se ha derramado por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados le digo también hagan esto en memoria mía Dios mío Dios mío bendito y alabado sea por siempre Señor gloria y alabanza por siempre alabanza por siempre alabanza sean por siempre lavado, lavado, lavado sea por siempre bendito sea por siempre alabanza mis hermanos este es el sacramento de otra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven en el Señor Jesús así pues para celebrar ahora en memoria la muerte y la resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cálido de salvación y te damos gracia porque nos hace dignos de vivir en tu presencia te pido humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate también de tu iglesia tendida por toda la tierra de tu Papa Francisco de tu Señor y de todos los pastores que cuida de su pueblo y de su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que duermen la esperanza de la resurrección por las partidas de la casa del Padre de todos los niños que han sido abortados de todos los niños que están siendo abortados el día de hoy también por nuestra hermana Natalia a la cual falleció y de todos los que han muerto en tu misericordia a mí te la contemplas la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y con maravilla Madre de Dios los apóstoles cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Jesucristo compartirla y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria para los siglos de los siglos Amén Fiel es la recomendación del Salvador y siguiendo su vida enseñanza nos tenemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad a que la tierra coma en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer la tentación y líbamos del mal libre todos los malos y consola para que siempre llevamos siempre libre y protegido de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles mi Padre le dejo mi Padre le doy no tengas en cuenta nuestros pecados y una fuerte iglesia y conforme a tu palabra conceder la paz y la unidad tú que vayas y reina por los siglos siglos la paz se mete con cada uno de ustedes y con su espíritu en Cristo nos vamos a ver nosotros decimos Cristo te amo y yo también alégrate alégrate Emilde alégrate perdónense reconcílense pero alegrense coltero de Dios tú que quitas el pecado del mundo ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros coltero de Dios tú que quitas el pecado del mundo ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros coltero de Dios tú que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz este es el cordero de Dios el que quita el pecado del mundo el que te invita a perdonarte a setenta veces siete si crees esto para responder cuando escuche dicho se los invita a cenar señor señor que el cuerpo y la sangre de Cristo no es igual de para vida eterna amén 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 no es igual 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 Cuando escuches la voz del Señor Que está hablando a tu corazón No te resistas si quieras seguir Como un reverde Entra Jesús Toma mi vida Toma mi sed Es para ti Y entre tus brazos Quiero sentir Cuanto me amas Porque él está a la puerta esperando A que le abras tu corazón Para entrar y morar Junto a ti Toda la vida Entra Jesús Toma mi vida Toma mi sed Es para ti Entre tus brazos Quiero sentir Quiero sentir Quanto me amas Entra Jesús Entra Jesús Cuanto me amas Oremos Oremos Te rogamos Señor Que la participación en esta mesa santa Nos haga crecer en la piedad Y nos obtenga tu ayuda constante Por su Cristo Nuestro Señor Amén El seré con ustedes Y con su espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo Descienda sobre usted La compañía siempre Amén Dios te salmaría Llena de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Y te sigo reiterando La gente me dice Padre ¿Por qué usted no hace ayuno De estos reyes? Dios me dijo No, eso no es un negocio Con nadie No negocio Es la alegría De Cristo Eso es de Cristo Eso no hay que poner A abstinencia De nuestro reyes No, no, no Haga otra cosa Menos eso Porque eso es lo que Muchas veces A ti y a mí Nos mantienes siempre Como una botellita De la juventud Alegre siempre En el Señor Amén Ánimo Con Jesús Con María Con San José El niño Dios San Felipe Y todos los santos Si se evita alguno Podemos seguir Y continuar En esta cuaresma En la paz En el amor Santo de Dios Por eso Ánimo Alegre siempre En el Señor Amén Perdona tu pueblo Señor Perdona tu pueblo Perdónale Señor Perdona tu pueblo Señor Perdona tu pueblo Perdónale Señor La arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa Corno Perdona tu pueblo